Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Dragos Dogma. Bueno, vamos a ver si me pongo al día. Llevo varios días sin tocarlo. Con la salida de Assassin's Creed Valhalla, pues no he tenido tiempo. Creo que el último capítulo que lo grabé es el lunes. Creo que sí, creo que lo grabé es el lunes. Estamos a jueves. Y este no sé cuándo lo vais a ver, la verdad. Creo que me queda para hoy y para mañana grabado, me parece. Entonces este a lo mejor lo veis sábado. Como queda poquito, digo, voy a ver si lo termino, gente. Pues si no, tengo que seguir grabando Valhalla y no me da tiempo. No me da la vida. Let's go. Sí, porque estamos en la recta final ya. No creo que vuelva a Lyser la Bitter Black, por lo menos por ahora. Vale, gente. Al momento yo quiero pasarme en el juego y ya está. Por ahí he visto que la Isla de Lyser Black simplemente es una zona de farmeo. No es mal. Está chulo, ¿vale? Pero no tiene historia casi. Bueno. Nos quedamos justamente aquí, después de haber caído en el EVEFAR. A ver. A la ayuda del Rey Esmeralda II. ¿Mata a todos los destructores? ¿Esto es esto? No, esto no es. Esto es otra cosa, gente. Es esto, ¿no? Sondea las profundidades. El oscuro vacío del EVEFAR parece no tener fin. Y aún así, te sientes impulsada a seguir adelante hasta llegar a algún destino final. Sigue la situación del peón y reúne las piedras del despertar que necesita. Necesitamos reunir 20 piedras. ¿Piedras? No fragmento, módulo y mía. Bueno, se supone que estarán por aquí. Digo yo. Con lo que me ha costado a mí conseguir dos piedras, tío. Bueno, las piedras que me las ha dado este. No, tenemos una. Y este me ha dado otra. Hola, Forkrest. Nuestro descanso fue un trabajo lento y un trabajo difícil. En el final, se aclamó a mi vida de mi maestro. Este lugar es la casa de los peores de miedo, señor. Cuidado. Hola. Hay gente entre los peones que hagan este lugar, que atacan a alguien que se ve. No sé la causa de su corrupción. Tal vez no lo hace. O sea, que nos vamos a encontrar peones corruptos, gente. Esto ya parece política, ¿eh? Examinar. No se abre, vale. No se abre. Vale, habrá que abrirlo con un mecanismo o alguna movida, gente. No voy ni a lootear. Toti eso entonces, ¿no? Aquí hay un cofre. Piedra transportadora, gente. Habrá que lootear bien para conseguir las piedras despertadoras, ¿no? Hostia, este es como el que ha derrotado, pero en versión mini, ¿no? Bitter Black, ¿no? Sí, es como si no tuviese la... Hostia, la corrupción. Cuidado. Como si no tuviese la carcasa, tío, del ojo, ¿no? Puede ser. Habrá que romper los tentáculos, como hicimos con el otro. Es como una versión mini, ¿no? Sí, es una versión mini de... Uy, pero cuesta, ¿eh? Uy, no le hago nada a los tentáculos. Habrá que intentar hacerlo a melee o algo, tío. No sé. ¿Qué hace? Es que no le quito vida a los tentáculos, loco. No le hago nada, tío. El ataque físico no le está haciendo nada. Pero es que necesitamos romper los tentáculos, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Le quito algo al tentáculo o no? Yo creo que no tampoco, ¿verdad? Hay que hacer algo, tío, ¿eh? Eso no puede ser. Sí, golpearle los tentáculos, pero es que no le quito nada, tía. ¿Sabes? Es que no le hago nada, tío. Vale, tenemos bastante nivel para él, pero yo no le quito una mierda. No sé qué pasa aquí. Cuando quieras verlo, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, hay que destrozar a los tentáculos, tío. ¡Ahora, ahora! Es que no tiene... ¡Ah! Es cuando tiene... Bueno, cuando no tenga el aura esa. ¿Vale? ¿Pero cómo le quito el aura, tío? Habrá que darle... Estos son los que le sumistraban energía, ¿no? Eso. Es que no le quito nada, tío. Joder. Ahora, ahora, dale, ahora, dale ahora. Eso, rompe, rompe, rompe tentáculos ahí. Ahí, ahí. Ahora está comiendo lo lindo, gente. Ahora. Ahora, cuidado. Cuando tira el aura esa es intocable, es inmortal, gente. Cuidado. Ahora, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. ¡Date la vuelta, coño! ¡Mira pa'lante! Ya está. Contacto visual. Es que... Gente, el de piedra del despertar... Vale. Dos piedras. Vale, bien. El... 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 El de Bitter Black era... Era... Vamos. Cuatro veces más poderoso y más grande. O sea, que esto ahora mismo es un... Un entrenamiento. Venimos de esta, ¿no? Venimos de esta, ¿no? No sé. Es que no lo sé. Lo mismo que venimos de allí. No tengo ni idea. Aunque están esperándome aquí estas. No lo sé. A ver. Sí, hacia adelante. Venimos de aquí. Vale. Eh... Pero... Tú te quedas las piedras, ¿vale? Porque si no, no voy a poder con el peso. ¿Vale? ¿Qué te parece? Bueno, aquí tengo varias cosas. A ver. Esto es un amuleto, los amuletos no. Me falta un peón, gente. ¿Por qué me falta un puñetero peón? Acaba de morir o algo. Gente, yo flipo con los peones. ¿Es por el online o algo? Si estaban todos, ¿no? Es que no me doy cuenta y... No sé. A ver. Eh... No sé, tío. Estoy flipando, gente. O sea, no sé. No sé, tío. A ver cuánto pesan las piedras. Es que pesan mucho, tío. Luego las cojo. Eh... A ver. Yo no he visto morir a nadie. Y creo que cuando lo dejé ayer... Es que no me he dado cuenta, la verdad. He visto a un montón de gente y no he mirado si estaba o no estaba. No acuerdo ni de su nombre. ¿Dónde está la otra? Sí, Loli. Sí, sí que estaba. Era una maga. Claro. Antes de entrar. Y ha muerto aquí, gente. Ha desaparecido, ¿no? Es que no me he dado cuenta. Si hubiese muerto, lo hubiese visto en el minimapa, tío. Para resucitarla. Qué mierda es esta, tío. Pues no tenemos piedra afuera, ¿verdad? Creo que no. Bueno, da igual. O a lo mejor aparece luego, tío. No sé, tío. No se abre. Vale. A ver cómo podemos continuar. No tengo ni idea. ¿Aquí no hay puerta? No. ¿Por aquí puedo subir? Una especie de zona arriba, ¿no? Esa está más iluminada. Esa puerta lo mismo se abre. Y estas están ahí como paradas, ¿no? ¿Un juguito? ¿Una lechita? Rica. Esta está iluminada, a lo mejor. Tampoco se abre, gente. ¿Qué hago, tío? No se abre, no se abre. A ver si hay algún camino por la parte de arriba, que había ahí montículo. No lo sé, gente. Por ahí tú no escalas, ¿no? A ver. Aquí hay visto un montículo por aquí, ¿no? Por aquí. Pero bueno, da igual. Esto no lleva a ningún lado. Pues tenemos que volver. Además, me están esperando ahí. No sé. A lo mejor se ha abierto otra puerta. Al derrotar a esta, ¿no? No sé. ¿Habían dos puertas antes? ¿Cómo recupero llegar al peón, tío? ¿Cómo recupero llegar al peón, tío? No se abre. No se abre. No se abre. Y esta puerta tampoco se abre. Obviamente. Eh... No sé. Voy a tirar para atrás. No tengo ni idea. Habrá otro camino, ¿no? Nosotros que entramos aquí... Y no me acuerdo ya. El Everfall. El Everfall. Everfall. Para los colegas. Vale, habrá que ir tirándose o algo, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Pues está muy alto, ¿no? Habrá que dejarse caer. ¿Vale? 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 Aparte, creo que podemos volver. Me parece. Usando una piedra transportadora, gente. Me parece, eh. Pulsa ese red en el momento justo. Pero sube, hija. Habrá que ir tirándose. Qué bonita la música, tío. Sí, habrá que ir tirándose hacia abajo. Cámara de la inspiración. Sí. Estábamos en la de la confusión. Inspiración. No sé. Uy, mierda. No ve nada, coño. No estoy tirando, ¿no? No. Y me está matando, gente. ¡Me está matando, me está matando! No. Bueno, voy a curarme porque si no... Es que no me... Bah, ¿para qué? No me curo, gente. Eso. Me ha dejado a uno de vida. Me ha dejado de volver si queremos usar la falla, eh. Porque si no... Bueno. No sé. Así es más difícil el juego. Pero bueno. Creo que es. A ver. Ese es que pone gran cantidad. La mitad de la idea máxima... No tengo nada. Si, tendré cosas para aquí para curarme. Esta... Esta... Lollipop está en las últimas también, eh. Hay que decirlo. Venga, se lo voy a dar a Lollipop porque si se nos muere... Dar... No se lo puedo dar. Vale. Pues nada, no te lo doy. Que te den. Esto creo que se va a hacer un poco tedioso, ¿verdad? El estar aquí bajando por el Everfall este... Everfall. Vale, más bichos por ahí. Botella de aceite para el que la quiera. Creo que tenemos de sobra. Vale, esto debe ser peones poseídos, ¿no? No. Ah, no. Son necromantos estos zombies. O lo que sea esto. Hay que darle con magia, ¿no? Porque... Es que no tengo magia. Necesitamos magia. Pero, dale. Gracias. Claro, es que me ha quitado el otro... La otra hechicera. Yo creo que ha desaparecido. Tiene que ser algún problema... De servidores o alguna movida. Sí, porque no tiene que estar el ordenador del peón. No tiene que estar enchufado. Eso está en la nube. Simplemente coge los stats. Ya está. Igual que mi Vero también se ha ido por ahí. A luchar. Aquí el nivel es muy bajo, gente. Tenemos bastante nivel para pasarnos al juego. Mira, fragmentos. Uh, sueltan un montón de mierdas curables, eh. Vale. Aquí hay una... Una puerta... Que no se abre, vale. No veo ningún... Ninguna palanca, ¿no? No hay palanca, no. Vale, y aquí hay unas escaleras. Que las hemos visto antes. Sueltan fragmentos. Cada tres se hace una. Ah, y no puedo matar a esto. O sea que... No tengo nada mágico. Gente, que me ha cogido. Ayuda. Bueno, me estás chupando la vida, eh. Lo que pasa es que no me quita nada. Mira que está... Está vivo. Gente, no me lo puedo quitar de encima. No me deja ni coger eso, tú. Vero, me cago en tu vida. ¿Quieres quitarme el bicho? Parece un puto alien. Con perdón. No hay una forma de que tire... Es que claro, que tiene la magia estocha. Debería tener una magia más... Hostia, aquí me puedo tirar. Una magia más suave, ¿no? Más... Para cargarla antes, ¿no? Es que aquí abajo te puedes tirar, ¿no? ¿O qué? O hemos estado ahí abajo, ¿no? Y hemos subido por las escaleras. O eso, creo. Madre mía. ¿Para dónde voy? ¿Y Loli? ¿Ha muerto al final? Bueno... Le ha absorbido la vida. Ese creo que... No es problema de servir. Creo que es... Serán alguna especie de magias. Que no te dejen ni resucitarlas o algo de eso, ¿no? Puede ser, ¿no? Mira, fragmento. Y ya estaría. Pues yo creo que la zona ya estaría entonces. A ver, aquí no veo nada más, este. Vamos a estar en esta zona, ¿no? Sí. Esta es la escalerita, ¿no? Por la que hemos ido, ¿no? Pues ya nos vamos, ¿no? Sí, porque no veo nada más, gente. Bueno, está la escalera. Sí, pero la escalera aquí. Y planta baja. Primera planta. Hay una puerta. Pero esto... A ver. Esto es sin salida, ¿ves? Pero aquí está la puerta esta. Que... No pone que esté cerrada, pero no podemos pasar. Ah, voy a subir un momento, gente. Espérate, espérate que me he liado. ¿Dónde estoy? Vamos a subir un momento. Vale, a ver. Aquí... Está esta. No se abre. Vale, ya hay una puerta. Pero es que no hay mecanismos ni nada. O sea... Y luego aquí... Está esta que hemos entrado. Esta. Que hay otra puerta. Vale, pues ya está. No, no, no. Sí, sí, ya está, gente. Olvidémonos. Hostia terrible. Venga, para el otro lado. Habrá que continuar. No sé cuántas piedras tendremos. Oye, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la puerta? Hola. A ver, espérate. Estoy mirando el minimapa. Espérate. Eh... Todo recto. Y a la derecha. Hay que encontrar todas las piedras. Hay que conseguir 20 piedras. Ah, y luego creo que lo leí en la guía. Porque si habéis visto la tía esa, ya no estaba. Tienes que salirte otra vez a Gran Soren, seguramente. Y desde allí... Te vas a Levelfall. A Levelfall. Y donde estaba la falla esa, ¿os acordáis? Vamos a ir bajando. Hasta que no haya más. Hola, ¿qué tal? Pues voy... Sí, sí, sí. Te contrato, te contrato. Me da igual quién seas. Necesito gente. Venga. Ojo de halcón. Hawkeye. Aquí hay una puerta. O menos mal que me aparece un peón. Me cago en 10, que trampa, tío. Tomo del señor del rayo. Mira, ya tengo algo para tirar a los bichos esos, gente. Cámara de la esperanza. Hope. Hope. Cuidado, cuidado. Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Me cago en 10. Me ha explotado en toda la cara, tú. Tiene un montón de mierdas, eh. Remedios potentes. Este es para el veneno, ¿no? Mira, fragmentos de piedra al despertar. Hermano. Ramoneto de la diosa. Hay que no me dije nada, gente. Opciones ¿Cómo vamos? 43 ya, tío, joder Madre mía Este era bueno, este es como un percamino para usarlo Este también, los tomos Joder, lo que pesa estas mierdas, tú La verdad, ¿eh? Mira, aquí hay una piedra ya Tenemos cinco Cinco y un fragmento Son veinte Como teníamos ya una Pues pongo una zona para farmearse las piedras también Es una lástima que me vaya a pasar el juego Porque si no me iría con todo Con un montón de fragmentos de piedras Del despertar A la isla de Bitter Black otra vez Porque ahí sabéis que muere como, vamos Como si no hubiese mañana No veo, tío Bueno, este me va a durar un peo, gente Este va físico Buah Buah Tío, que me ha tirado una magia rara, ¿eh? A ver, ¿eso qué es? Coño, ¿qué es eso? ¿Me ha durado al final? Maldito Te ha puesto a mejor defensa o algo, ¿no? Ha usado escudo Bueno, escudo era para magias No, al final me matan, ¿eh? Ah, la cabeza está muerta ya, ¿no? Sí Ahí va Tío, que me mata, tú Madre mía Ala Ya no me matan A ver si tengo algo de De energía No tengo nada, tío Creo que no Creo que no tengo nada, tío De energía Me ha tirado mierda Por todos lados Uy, que se ha puesto duro el tío Al final, ¿eh? No quiere morir No quiere morir El tío Se ha puesto debilitamiento Y todo, tío Joder Es que voy súper lento No puedo morir Voy a curarme Voy a curarme como pueda Eso me ha quitado A veces que me tomo las mierdas Y no hace nada Debilitamiento Verá, está muerta La pobre Es que hay un mago Por ahí detrás, tío A ver si es el mago este Que está dando por culo Esto de aquí, gente Tío, no jodas ahora, ¿eh? No me jodas la vida ahora Chaval El duro Este Levántate, coño Mata Vamos a matar a estos Porque están dando por culo Me van a matar Me van a matar No me deja, tío Joder Es que no puedo, tío Hostia, ¿cuántos hay aquí, tío? Ha resucitado sola, tío No habrá usado una piedra Del despertar Te teca el fuego, colega No jodas Ah, vale No me jodas, tío Como se ha complicado, ¿eh? El pavo este Mira, fragmento Manosquito Otro fragmento Otro fragmento Otro fragmento Pues sí que te has puesto Tú duro aquí De repente O hay otro más ahí detrás No, no Ah, no, es una larva Digo, es eso Ahí, ahí, ahí Buida en fuego Ahí Grande Pero A que se cae ahora Tonto A que se me cae este Se ha caído Joder Déjalo que suba Yo no voy a bajar Es la misma cámara de antes, tío Piedra Piedra Dos piedras Vale Dos piedras Queda por ahí Me están tirando a mierda Por todos lados Más para abajo Eh, hay otra más Ah, da tres, tío Es que no puedo subir A ver ¿Qué por saco estoy dando, amigos? Asqueroso Arcano olvidado, loco Vale Esto parece que lleva a todos sitios Monedero Perfume Perfume Esto está chapao Vale Vale Vale, aquí Al final A la izquierda del todo Joder Sí Un poquito cansada Un arco, tío Lamento Salsa Y peso casi ya en el límite Ya, tío Joder Tendremos que ir Dejando, tío Dejando, tío Llegamos nueve Vale Vamos a tener que ir dejando, eh Y luego volver Porque con tanto peso Nos va a hacer la vida imposible esto Que ya no puedo ni caminar Ya, tío Toma, toma peso Porque es que no puedo moverme, tío O sea, tal cual A ver Gracia ungida Bueno, ya está sobrecargada la pobre, tío Madre de Dios Monedero Vamos a tener que irnos Sí, porque Es que no Si sigo Me van a ir dando más cosas Y más cosas Y más cosas Y llevamos los dos personajes Más de 40 kilos Gente O eso O desechar cosas Ahí está la escalera Ahí aquí todo recto Parece que hay un poquito más Ahí, ¿no? Ah, sí, sí Sí que hay cositas por aquí Vale Esto Es muy parecido al otro lado, ¿no? Esto no debería de lootearlo Pero no creo que me den una piedra aquí, ¿no? No lo sé Aquí sí, pero Digo aquí En las cosas estas En las espadas Jugo Y ya estaríamos, creo Listo para sentencia Esta no es, ¿no? Es aquí Es que llevamos ya 36 minutos Y nos quedan la mitad todavía Madre mía Esto es más pesado Gente ¿Dónde acabo de entrar? Esto es el principio ¿Dónde estábamos? Antes que nos abrían las puertas No es una zona parecida, ¿no? Es que yo no sé ni dónde estoy, tío A ver Cámara de la esperanza Vale, sí, sí ¿Dónde estaban los NPCs, no? Sí, mira Está looteado ¿Hemos aparecido ahí, tío? A una zona parecida No lo sé, tío Estoy ya que no sé Ni dónde estoy, gente Te lo juro Es que se llamaba igual, claro Ah, claro Porque estamos aquí Espérate Hola, Calix ¿Qué tal? A la salga Vamos, venga Let's go No veo nada, tío Hay más sitio aquí, tío ¿Qué va a decir eso? Parece que no hay más Parece que no hay más, ¿eh? Hostia Ya no sé ni dónde estoy tirando Esto qué Hola, Queens Ata, Queens ¿Te la puedo dar ya? A ver ¿No puedo poner, dar? ¿Has lanzado a ti mismo into the void, sir? Parece que el shaft se despega en el mismo en un ciclo de no terminado top to bottom Vale, es que no me da la opción de dar, gente Ah, comprar y vender Yo lo que quiero es almacenar, tío Me cago en 10 Tócate la flor Yo no sé para qué voy a almacenar tanta mierda Pero bueno Pulseras de oro Ah, yo lo que quiero es almacenar, gente Bueno, para eso Aquí rasca el juego que flipa, ¿eh? No sé ni dónde estoy, tío No, ya hay vuelta a la superficie Ah, vale Pues a lo mejor aquí podemos ir al almacén, ¿no? No sé Tendremos que... Sí Vale, esto es todo el FFA Ah, lo que yo os comenté Donde estaba la falla y todo eso Tenemos más misiones, tío De otro cielo, de otro cielo, de otro cielo ¿Estas qué son? Insignias Insignias, sí Esto lo va a hacer su papi ahora Estos son... Las insignias están para ir escondidas por todo el mapa Aquí está la falla Es que no sé si uno lleva un... Bueno, sí Arquera, maga, sí Bueno En vez de llevar un guerrero Es que aquí hay guerreros guays, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, señorita Nivel 46 Bah, vete a cagar ¿Dónde vas? Nivel inferior al nuestro Estos... Los que tenemos ahora No sé cuánto tienen Hay más aquí, tío El nido de la bestia Derrotó la cocatriz Despelleja almas Tío, ya es que renió, gente Yo me quiero pasar el juego ya de una vez Está guapa, ¿eh? Mira qué guapa, tío Guapísima, ¿eh? Ahora todo esto ha cambiado un huevo Vale, tenemos que ir Que no sé si estará abierto Bueno, ahí estará el agujero, ¿no? ¿Dónde estaba el agujero? ¿En qué parte estaba el agujero, tío? No me acuerdo ¿No había un agujero gigante? Aquí Hostia puta Vale La posada estaba aquí ¿Es esto, no? Esto es la armería Espérate, la posada estaba Me cago en 10 Justo donde está el agujero, ¿no? ¿Hola? Sí, tío La posada estaba donde estaba el agujero, ¿eh? ¿Qué cojones? Eh... Vamos a ver ¿Qué quieres? Pues muy bien Sí, la posada estaba enfrente De la armería Estaba ahí Ahí, donde estoy mirando Claro Todo esto es un agujero La taberna Tablón El gato negro Ah, mira Han trasladado el gato negro Aquí Porque el gato negro estaba acá En esta zona Vale A ver si ¿Dónde han puesto la posada? Aquí, ¿no? A ver ¿Es esto? No, esto es el Everfall, ¿no? Posada Ah, no Posada Posada, sí Posada, sí Los fradillas de los peones Ah, pues está en el mismo sitio La posada No me he dado cuenta yo de eso Gente Me he venido hasta aquí ¿Puede ser? Pon aquí, tío Posada A ver si puedo comprarle a este Alguna piedra, ¿no? Algo, ¿no? A ver A ver El gato negro, ¿dónde está? Aquí ¿Por aquí? Según el mapa estaba Aquí ¿Es este? No, no Ah, sí, sí Sí, es este, sí Está aquí en la ruina el tío Vale A ver ¿Dónde está? Curativa Herramientas Piedras transportadoras Vale Es lo único que vende Vale Pues nada Vamos a la zona esa Y seguimos Me tengo que ir Por donde he venido Que por aquí no era, ¿no? O sí Sí Vale Entonces Entramos por la parte de Mira, aquí sale la posada Aquí Esto es la posada El mismo sitio Ah, entonces esto es la posada Ahora, ¿no? Este, tío Estamos todos a cobijo Bla, bla, bla Mira, está aquí Está todo metido de aquí, tío Y yo me he ido Claro, no lo sabía No tenía ni idea Eh, hasta la noche mismo Vale Ah, es que no lo sabía, digo No sé, ¿dónde estoy yendo? Bueno, nos hemos dado una vuelta Un tour Bien, ¿no? Te lo ponen ahí al lado Para no tengas que desplazarte mucho Me parece estupendo Pues nada Pues nada, tenemos que seguir cayendo Y ir cogiendo piedras de esas, tío Pero es que no No sé si la zona se resetea O no sé cómo funcionará Vale, a ver Pero, ¿por qué me dejas aquí? Vamos, Nachi Esto no lo uso, gente Y pesa un huevo Así que Bueno, me puede valer bien la magia Porque antes necesitaba magia Y no lo he podido tirar, tío La muerte de la diosa Poder del fuego Es que yo esto no lo uso, tío Tengo más amuletos, pero Materiales Vale Es que pero tiene aquí un montón de cosas, tío Espera, espera Hostias Ah, vale, vale Claro, lo estaba comparando con este Vale 336 Y 368 Ah, que tenemos seguramente mucho más fuerte Todavía sigo pesando un 40.000 kilos Vale Pero es que tengo aquí de todo A ver Por peso Ah, es que esto, mira Debilitamiento De forma temporal Los cuatro Vámonos Eh, espérate Ya que estoy aquí A ver si tengo algo nuevo No sé Algo potente nuevo Ahora No Está lo mismo de siempre Es que como no me gustan las que hay Y de arco creo que tengo las mismas Bueno Tengo la paralizadora esta Vamos Vamos Por aquí Vale Seguimos pues Gente, a ver Venga Nos queda un cuartito de hora o así Un poco menos A ver si logramos Dejarlo casi todo ya Listo de papel Mira Mira lo que me encontré aquí A que se me cae y se mata Ah, es que no sé por dónde tirarme bien Por aquí Mejor Vamos paso por paso Me va a ser un poco raro Aterrizar, ¿no? Ahí agarrándose Que lagazo Mete ahí, tío Está pegando unas rascones La ansiedad ¿Esta la tenemos? Creo que no No sé Pues espérate Vamos a explorar esto A ver si hay alguna piedra más Por aquí Aquí no hay nada más No Que me acuerdo de ti Maldito Este fue uno de los bosses De la historia principal Coño, ¿ya ha muerto Calix ese? Maldito ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Tíralo algo guapo! ¡Cuidado! 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 ¡Que si me pilla eso! ¡Me revienta! ¿En serio? ¡Más otro! ¡Va uno! ¡Una piedra y dos fragmentos! ¡No está mal! ¡Piedra y dos fragmentos! ¡No me queda aceite! ¡Mira que he dicho antes de no coger aceite! ¡No me jodas que no tiene ningún avero! ¡En serio! Bueno, esto no pesa. No me puedo quedar. ¿Cuántas llevamos? ¡Diez, uno! Bueno, habrá que pillar aceite, gente. Las salsas y las lechas estas son buenísimas. Van a dar energía y salud. Bueno, necesitamos piedras. Quiero piedras. Piedrecitas. Hemos venido de ahí, ¿no? Esta está cerrada, ¿no? ¿No hay más, tío? ¿Aquí en esta zona? ¿Tan pequeñita es? Pues sí, va a ser que sí. Súper pequeña esta zona, gente. Claro, esta debería ser la primera. Que yo me la asaltaba antes. Bueno. El Abathau. Oh, yeah. Vale. Vale, yo voy a ir dándole rápido. Para no perderme ningún piso. Jajaja. Coño, hay una escalera, tío. La ausencia. Esta creo que tampoco la ha hecho, me parece. Está pegando unos rascores, gente. ¡Hostia! Mis amigos. Pero dame piedras del despertar, joder. Hay que matar los... Los hechiceros, gente. Vamos a por ellos. Los hechiceros. Joder, tío Darme piedras Quiero piedras No tenemos luz, ¿eh? Necesitamos aceite, tío Ya con los lobitos Madre mía I've been streaking Vale, aquí nada Vale Están todos muertos, eh No te lo pierdas ¿Cómo dejo los lobitos, tío? ¿Me quieren morir ya, tío? ¿Ha muerto ya? Espera ahora, tú No me mandan ninguna piedra, tío Parece que no, eh Vamos a echar... ¿Ha muerto alguien más por ahí? Aquí, vale Galix, espera, estoy aquí Oye, no veo nada, tío Joder Necesitamos aceite Aceitico Que seguro que tengo un montón ahí en el almacén Pero no lo cogí porque me pensaba que no me hacía falta, gente Pensaba que no me hacía falta Porque a Vero siempre le dejo yo aceite Joder, con las explosiones, se inmolan, tío Volan los malditos Ya, ya, ya ¿Eso es piedra? No Sí, fragmento Y este también, creo Ah, no Una loncha Ah, sí, fragmento, sí Había una Esta está abierta, pero no sé si es la del principio No Esa es otra gente Sí, no No Pero sí Yo qué sé No hemos bajado por la otra No, a ver No sé por cuál he venido antes Hostia, no lo sé, tío Vale, es que aquí hay una zona Que está como sin ver Que claro, hemos entrado en la parte de arriba ¿No? Mira que se me gasta Tengo ya Peso 40 y pico Y ya estamos En la mierda Vale, aquí no hay nada más Vale Y la planta arriba estaba todo visto De sentencia, creo Vale, David Sí, pero creo que hemos entrado por la parte de arriba Puede ser No, este Creo que No sé Ya no lo sé Sí, creo que sí Cámara de ausencia Es otra sección De la cámara de ausencia Sí Vale, pero lo voy a dejar aquí, gente Voy a una hora, ¿vale? Y aquí aún no quedan piedras aquí, ¿sabes? Por conseguir, tío Vale, a ver Habíamos 10 Debería convertirse esta, ¿no? Vamos a convertir algo No sé Son 3, creo Faltaría el 9 Gente Nos faltarían 9 A ver Dar las 3 Y ahora tengo ¿Por qué tengo 3, tío? Porque no se convierte Ahora ¿Habéis visto? Se acaba de convertir 11 Faltan 9 todavía, ¿sabéis? O sea, aquí nos queda un tochito Voy a mirar un momentito La guía Antes de comenzar el capítulo de mañana Porque Me gustaría saber Me gustaría saber Si hay alguna forma más rápida de conseguirla Bueno Me despido de la gente Que tengo que grabar otro capítulo Y tengo prisa Así que espero que ya pasemos un ratito Y mañana más y mejor Un besazo Hasta mañana Saludos Chao, chao